Bueno, y lo habíamos anticipado, estamos con María Salsera, responsable de Abra TV, aquí de la Universidad. María, bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás María? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo me va? Ay, lo único que sabía decir. Bueno, acaba de llegar, llegó hace unos días de Roma, porque participó como jurado en un concurso, yo no sabía que tenía tantos años, tan prestigioso. Son los más antiguos del mundo, empezaron con radio, obviamente, porque 71 años, no hay historia de tele que aguante. En el 48 empezaron en Capri con radio, en el 57, si no me equivoco, se incorporó a la televisión y ahora también está incorporada a la web. ¿Y de qué tratan estos premios? Prix Italia 71. Mira, esta 71 es porque es la 71 edición, se hicieron en Roma, y son premios que premian, justamente. Lo mejor que ha pasado en el año, en el ámbito, digamos, de la televisión, la radio y la web, fundamentalmente estamos hablando de pantallas públicas, o bueno, también webs públicas, o con proyectos educativos o con sentido público, porque digo, también hay una parte cultural de HBO que participa, National Geographic también, lo organiza directamente la RAI, que es la radio y televisión pública, digamos, el sistema público de radio y televisión de Italia, y participan todas las que conocemos y las que no, digamos, participa la BBC, la televisión francesa, RTV de España. ¿Participan directamente, María, o hay una, digamos, instancias que hay que ir llegando? Son miembros de esos premios, todas estas televisoras que durante tantísimos años forman parte de estos premios. De hecho, forman parte de una especie de comisión directiva que fueron quienes nos aceptaron como miembros de ese premio por unanimidad, digamos, todos los que participan son los directivos de esos canales. Cuando decís, nos aceptaron, ¿a quién te refieres? A AbraTV, a los contenidos, a nosotros como televisora, como plataforma para formar parte de ese espacio, y todos ellos y todas ellas, los y las directivos de esos canales, todos los años va como rotando la presidencia, este año la presidencia de los premios los tenía la BBC. Bueno, en ese marco fuiste una de las integrantes del jurado. Fui una de las integrantes del jurado porque AbraTV es miembro de dos redes que para nosotros son muy importantes. Una es la Red Nacional Audiovisual Universitaria, con la que hacemos gran parte de los contenidos que hacemos y que mandamos al PRIX, por ejemplo, de facto es uno de ellos. Y después formamos parte de otra red, que es Televisión América Latina, es una red de la que participamos hace tres años y que es una asociación donde participan los canales públicos, educativos y culturales de América Latina. Nosotros somos miembros de esa red hace tres años y parte de la comisión directiva desde 2019. Y ha sido la unión, digamos, entre TAL y PRIX Italia, que se juntaron a principios de este año, PRIX Italia con la intención de sumar a los contenidos que históricamente tienen, contenidos de televisoras públicas, educativas y culturales de otros lugares que no sean Europa. Ellos tienen una red parecida a TAL que se llama EBU, que es la de los broadcasters europeos. Hicieron también acuerdos con los radiodifusores y teledifusores de África y también con nosotros, con América Latina. Y ahí hace como tres meses fue cuando le dijeron a TAL, bueno, de los 200 canales que conforman la red, a ver quién querría participar. Nosotros y varios otros canales enviaron solicitud, porque tenés que ser aceptado por este comité, y también contenidos. Y fuimos aceptados Canal Encuentro, de Argentina, Abra TV, de acá de Tandil, de Argentina, de la Universidad del Centro, y Canal 22 de México. ¡Qué barro! ¡Qué impresionante! La contraparte era ser jurado. Medio que la contraparte, sos miembro de este espacio, lo que estaría buenísimo, bueno, igual como contraparte, genial. Sí, claro. No me pareció... Ya tenías la baliza armada. No me pareció ninguna cosa espantosa, más bien todo lo contrario, pero bueno, lo que solicitaban era que nosotros fuésemos ahí a trabajar una semana, a trabajar mucho antes, porque nos mandaron como dos meses antes... Todo el material. ...muchísimo contenido, que hubo que mirar, que hubo que evaluar, que hubo que marcar opiniones, y con eso, que todos los jurados mandábamos, se hicieron listas como más pequeñas, y sobre esas trabajamos allá. Por ahí hay gente que no sabe desde cuándo está formado Abra TV, y qué contenidos y por dónde los puede ver. La productora de contenidos audiovisuales de la universidad tiene 10 años ya, desde 2009, un poco también fortalecida por lo que fue en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y toda la política pública para generar contenidos federales, pero particularmente con las universidades nacionales, así que tenemos un estudio de tele, tenemos equipamiento, tenemos gente que trabaja en la productora que es universitaria. Lo digo con mucho orgullo porque somos la primera universidad en toda la historia de los premios que participa. ¡Qué buena noticia esa también! ¡Qué orgullo! Muy hermoso, sí, lo digo con mucha alegría. Y tenemos una plataforma de contenidos que es www.abratv.com.ar, que cuando entran y la ven y la navegan, van a ver que es una cosa muy, qué sé yo, parecida a Netflix, para decir de algún modo, por supuesto que es gratuita y ahí van a encontrar contenidos que hacemos nosotros y nosotras en Abra, pero también contenidos de productores y productoras independientes, de otras universidades, de esta red tal, donde participamos tantos canales latinoamericanos, compartimos contenidos también, así que hay una oferta muy interesante, amplia y linda para ver. Que por ahí, bueno, a lo mejor hay gente que no sabía y a partir de ahora empiezan a mirar lo que hacemos, lo que hacemos para que sea visto. Sí, está muy lindo. Para cerrar, María, tu experiencia de haber vivido esto, estábamos viendo acá, las imágenes, ahí estoy viendo. Que vos viste los camioncitos de la RAI por ahí. Sí, por una casualidad impresionante. Viste, ahí abajo estaban. Sí, ahora, ahí van a salir. Digo, ¿qué irán a transmitir estos camiones? Claro, uno ve algo de televisión y se queda mirando. Y churrmetea, claro. Y bueno, nada, ahora nos enteramos que anduvo María Salceda por ahí. Ahí están, esos son los que vos viste. Exactamente. Sí, sí. Bueno, tu experiencia de haber vivido ese, en ese lugar emblemático además, ¿no? El lugar ya de por sí era increíble. Yo no sabía, te tendría que haber llamado Cecilia, ni qué ropa llevaba, ni de qué manera había que organizar todas esas cuestiones. Me ayudó mi madre, a la que le agradezco bastante. Vamos a mandar un beso a la madre. Beso, beso. No, pero lo que quiero decir es que como experiencia personal fue muy hermosa porque, por ejemplo, en el jurado donde yo estaba, que es Performing Arts, que es una categoría de cómo llevar las artes distintas, quiero decir, la danza, la música, la pintura, a formatos televisivos, participaba la televisión pública checa, la televisión pública finlandesa, la francesa, la italiana, un egipcio, la televisión pública de Japón, la española. Bueno, conocer a esa gente, poder mostrar lo que nosotros hacemos a esa gente, intercambiar contenidos, pensar, empezar como a tirar algunas ideas, decir, bueno, por ahí hasta podríamos coproducir en algún momento. Te hubiera vestido con algo de Argentina. Ya va a dar una clase. Claro, porque después... Me fui con una camiseta del Diego. Bueno, ¿la llevaste? No. Porque cuando uno va a esos lugares así, un detalle que llame la atención con la bandera de tu país... Me volvieron loca cuando estaba en Roma, así que me preguntaban, ya no me preguntan más por Maradona, me preguntan por el Papa. No sé si a vos te paso. Sí, sí, mucho mucho. Bueno, la verdad que fue muy hermoso y una cosa que sí quiero decir es que lo que uno ve, lo que yo pude ver en realidad, de todos los contenidos que vi y de la gente con la que me crucé, es que la brecha abismal que tenemos es presupuestaria. No es de creatividad, no es de audacia, no es de los contenidos que pensamos, no es de formatos. Es que, bueno, es que Europa tiene una tradición de televisión pública histórica, en donde para los estados la televisión pública es de las cosas más importantes que hay. Y bueno, y lo que se ve, se ve. Sí, bueno, son los grandes canales que efectivamente son públicos. Por ahí, acá en Latinoamérica y en Argentina en particular, por ahí tenemos otra visión, o por lo menos se ha dado de otra manera. Hay como un sistema mixto en Argentina que mezcla un poco el sistema norteamericano, que es más bien privado, y el público, que es el europeo, nosotros tenemos como una mezcla de eso. María, gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. La próxima te armo la... Me armás, te acompaño con todos los... Bueno, lo que lo pensamos, con tu valijita esa hermosa de maquillaje. Vamos juntos. ¡Ay, mira cómo le quedó! Me muero. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. María Salsera, señores. Este concurso internacional de medios, bueno, de medios públicos, en este caso, estuvo presente en la universidad, estuvo presente en Italia, en Roma, Abra TV.